muy buenas blues bienvenidos a un nuevo vídeo que de tiempo hacía que no los veíamos nosotros cara a cara verdad que de tiempo que tú y yo no estaba yo aquí persona y demás esto tiene una simple explicación estoy ligado hasta los topes tengo muy poco tiempo hoy ha sido el día que he tenido un poquito más de tiempo y he dicho venga me voy a grabar porque hay mucha gente que decía que era nuevo en el canal y dice tío no te he visto en mi vida entonces por esa regla de 3 he dicho venga al carajo es un jueves random así fácil y voy a salir yo y voy a enfocar aquí este vídeo de españa que es el que yo quiero que vosotros veáis en el día de hoy eso sí quería dejaros una serie de cosas que iba a hacer por el canal voy a hacer un vídeo de preguntas y respuestas podéis si queréis dejándome las preguntas ya por el comentario pero sobre todo voy a volver al tema de los saludos que era algo que muchos me seguís pidiendo y la verdad es que a mí no me cuesta nada hacerlo y si vosotros os hagan feliz pues oye cada uno con lo suyo así que en comentarios el que quiera que me salude me lo deja abajo pero os voy a poner un pequeñito reto y es que quiero que me digáis para que os salude en qué vídeo anterior ha sido la última vez que yo salía en persona cuál fue el último vídeo antes de éste que salí yo en persona y los tres más rápidos que me pidan el saludo y me digan exactamente en qué vídeo fue con el nombre del vídeo me vale saldrá en el próximo vídeo ya en persona porque yo quiero salir ya a menudo otra vez bueno vamos a hablar de lo que interesa en este vídeo que es mi selección de españa para el próximo mundial que queda muy poquito estamos a febrero casi marzo prácticamente y en junio mediados de junio un poco antes empieza el mundial entonces el tema de listas es algo que dice hace tiempo es algo que he estado haciendo con la de la liga inglés con la selección inglesa perdón y con la selección brasileña y ahora me ha apetecido hacerla con la mía cojones con la de españa no entonces voy a hablar pues como siempre vamos a hablar de los tres porteros que voy a meter yo para el próximo mundial y como siempre esta lista está hecha a mi gusto a mi elección y el que no le guste se puede coger 23 jugadores hacer una lista y dejarlo también en comentarios porque no todo en comentarios venga vamos allá vamos a ver tres porteros de la selección española primero david de gea obviamente es el mejor portero que hay actualmente en el fútbol español está en el top 3 de porteros del mundo vale y dejé a ser y mi portero además titular mi segundo portero sería sergio asenjo es un portero de superación un ejemplo verdadero de lo que tiene que ser un jugador en la vida donde caerse levantarse y muchas veces con operaciones de la suya de rodilla que prácticamente ha dejado muchísimo tiempo sin jugar y cada vez que vuelve hace muy buenos partidos es un portero muy completo no triunfó en el atlético pero es un portero que me encanta me lo llevaría como segundo al mundial y el tercero me llevaría esa quipa el portero del atletic club de bibao que ha renovado su contrato al final y es un portero que yo creo que tiene un futuro tremendo en esto del fútbol dejó fuera a muchos ilustres a casillas a pepe reina que era el tercero que siempre iba a ir a a emocionar un poco y yo sinceramente yo ya vacas sagradas viejas glories y demás yo creo que hay que ir dejando paso a a los jóvenes y es lo que yo he hecho en mi pista cuatro defensas centrales los primeros sergio ramos y gerardi que yo a mí que personalmente no lo llevaría de acuerdo porque yo creo que un jugador que no quiere ir que no se siente español en este aspecto no debería ir pero bueno ya nos vamos a meter en temas espinosos es mi opinión pero obviamente en esta lista yo me lo llevaría no solamente uno de los mejores centrales que tiene españa y por supuesto sergio ramos que ha vuelto el cuidadito que ha vuelto a meter goles ya de cabeza en esta recta final y sergio ramos cuando aparece le gusta mucho le gusta mucho meterse en esta feria en estos líos porque la verdad que le encanta entonces esos dos para mí defensa titular de españa sin ninguna duda y los otros dos que me debería serían a azpilicueta y a javi martínez no azpilicueta una buena temporada en el chelsea el otro partido queda un poquito retratado pero sobre todo por el tema de christensen que es un central que la verdad es que el danés se hizo un partido con el barça horroroso y javi martínez que es un indiscutible de heim que es en el bayern de munich se reconvirtió a defensa central y y ahí sigue no también un multiusos laterales dos laterales derecho dos laterales izquierdos en los laterales derecho titular carvajal para mí el mejor lateral que haya mismo derecho en el mundo es impresionante el nivel que tiene dan carvajal y de suplente me llevo a sed y roberto porque porque está haciendo un temporada una en el barça ha sentado a semedo y sobre todo porque es un multiusos de escapaz de sacarte posiciones juega donde tú le pongas y quiere que juegue de portero y haciendo del pino también y él lo hace este tío entonces yo me lo llevo de pleno me dejo fuera a odriozola jugadorazo de la real a entor bellerín otro grandísimo jugador y también a mario gaspar que me gusta mucho es un jugador que personalmente siento admiración por él pero no puedo meter a todos en listas esto es así y del laterales izquierdo me llevo a jordi alba que actualmente está impresionante al nivel de jordi alba cuando estaba en el valencia está a un nivel excepcional y me lo llevaría por supuesto y además también me llevaría marcos alonso que creo que está haciendo un temporadón también en el chelsea y de conte todo la banda izquierda para él para el extremo lateral de donde lo pongas es un jugador que también me gusta mucho me dejo fuera a otros jugadores como es el caso de bernard en el bayer de múnich de monreal en el arsenal diga ya por ejemplo en el valencia que es un jugador que que no es malo en absoluto y de yuli que le ha quitado el puesto a pulzagua en el parís saint germain y como siempre lo que os digo no hay hueco para todos no en el centro del campo es donde españa siempre va a destacar por encima de otras elecciones porque tiene jugadores para aburrir y he intentado hacer una lista lo más justa posible podemos decir no centro del campo por ejemplo meto busquets y a coque no busquets porque yo creo que hoy en día es un pulpo y busquets tiene una habilidad impresionante desde que llegó al barça en el primer momento hasta el día de hoy ese de da igual sigue jugando exactamente igual y es un centrocampista impresionante luego también me llevaría coque que no está siendo su temporada más brillante en el atlético de madrid tampoco lo está haciendo el atlético y sin embargo pues en liga pues a lo mejor todavía le puede decir algo al barça no porque no vamos vamos a ver y la verdad es que a mí personalmente también me gusta mucho no es muy polivalente no después también me llevaría por ejemplo a tiago a isco alarcón no son jugadores que tienen que estar ahí no por supuesto tiago isco no os voy a decir nada nuevo de iniesta tampoco obviamente también me lo llevaba no andrés iniesta el héroe del último mundial un jugador que que parece que acaba de salir por primera vez de su casa después de tres años que no le ha dado el sol y sin embargo iniesta es que juega al fútbol de una forma bestial es que buenísimo y sin duda estaba ahí conmigo otro que me llevaba es asensio otro que me encanta la verdad marco asensio es un jugador impresionante es jovencísimo y me lo llevo de cabeza al igual que david silva que ha hecho un temporadón con el city un poco de problemas familiares es lo que le está mermando en ciertos aspectos pero a mí eso me da igual porque es un jugador que si está rinde y jovencita silva por supuesto que me lo llevaría aquí me dejo fuera en el centro del campo no podemos llevar aquí todo el día por ejemplo cfabrica se queda fuera no buen jugador del chelsea parejo el temporadón de parejo en el valencia cuidado que no me olvido que no se me falen los valencianistas pero obviamente pues otro valorar si quitaríais a alguien de salida como os he dicho para meter a parejo no lo que también me dejo fuera saúl ande de herrera a juan mata en fin son muchos jugadores que me dejo fuera al final ya os digo no entran todos en los extremos españa no suele jugar con extremos voy a meter a dos porque siempre para tener una variante táctica en algún partido puede venir bien sobre todo yo creo que el partido con portugal van a hacer falta y de extremos yo me llevaría a callejón y a pedro pedro está jugando en el chelsea le pone siempre muchas ganas del chaval y callejón porque sinceramente siempre me ha gustado mucho su etapa en madrid fue muy buena su etapa en nápoles también está siendo muy buena yo me los llevaba a los dos aquí me dejo fuera por ejemplo me llevaría me dejo fuera suso temporadón en el milanes de suso me parece injusto dejarlo fuera sinceramente estuve ahí debatiendo si pedro o suso al final y al final me decanté por pedro vitolo fuera a mí no me dice nada lo digo de verdad lo siento mucho por los que sean del atleti a mí no me dice nada después dejamos afuera lucas vázquez que está siguiendo un temporadón también en el madrid es el plan número en plan b c d e así todos los rechazos a la precedería cuando va a hacer un cambio que lo sabéis por ejemplo es arabia no en el sevilla y un goleador que cada vez que está ahí se la está sacando literalmente a pesar de que ayer contra el manchester united no estuvo del todo fino y tres delanteros para cerrar esta lista álvaro morata diego costa y david villa sí sorpresa a lo mejor muchos no esperabais a villa yo lo quiero villa tío es que me encanta el día en el valencia su etapa en el barça en el atlético que me encanta david villa diego costa yo creo que es un delantero excepcional fuera de que sean guarro que sean provocados lo que queráis es un delantero espectacular y morata también es un buen delantero que yo creo que que tiene facilidad para el gol a pesar de no ser muy habilidoso y bueno yo creo que estas serían los tres delanteros que yo me llevaría al mundial me dijo fraspas a duri pero como sabéis no entran todos bueno pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy si te ha gustado recuerda apoyar con un like y me gustando y así mismo os invito a que me sigáis en mi próximo vídeo y así mismo en mis redes sociales nada más hasta luego adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.